¿Qué es el programa de la municipalidad? Junto con ellos las playas inclusivas que tenemos en el verano. Este es un proyecto que presentamos a CENAI en la región, cercano a los 20 millones de pesos donde se pagan los monitores desde diciembre a agosto de este año. Hoy nos llegó toda la implementación para desarrollar los talleres. Hicimos un compromiso junto al Consejo Municipal de una vez que se acabe este proyecto, la municipalidad se hace cargo del pago de los monitores para seguir adelante con esta iniciativa de integración que nos tiene muy orgullosos. Hay muchas cosas que hacer pero no podemos dejar nada de lado y esto creo que es un tema muy muy importante para la comuna de Quintero. Este está circuncrito dentro de un proyecto del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos que fue postulado por la ilustre municipalidad de Quintero. Fue adjudicado a alrededor de 20 millones de pesos que beneficia de manera directa a alrededor de 25 personas en situación de discapacidad. Eso sí cabe destacar que este proyecto no es solamente único para personas en situación de discapacidad sino que es abierto a la comunidad. Idealmente es que personas sin o que no vivan en alguna situación de discapacidad puedan acceder y participar de esta iniciativa. Talleres de acondicionamiento físico, baile entretenido, kayak, son algunas de las iniciativas que hoy en día se están viendo beneficiadas a través de la implementación. Se han entregado recursos para comprar no tan solo la implementación sino que también el pago de monitores y profesionales que van a realizar estas clases con una perspectiva de derecho y también ajustada, como yo les decía, para que pueda ser inclusiva, vale decir, para que participen personas con y sin discapacidad.